que hoy termina aquí ya me dirijo a los padres y madres de mis alumnos ya han pasado tres años desde que llegaron al colegio desde que entraron por esa puerta con su llanto y con sus miedos esa noche un gran músico tenía que tocar el concierto de violín de Beethoven en un teatro de Nueva York cuando era niño sufrió la polio y desde entonces comenzó a necesitar la ayuda de unas muletas para poder caminar y así apoyado sobre ellas cruzó el escenario del teatro se colocó el violín bajo la barbilla y dio la señal al director de la orquesta para comenzar el concierto pero en ese momento sucedió algo inesperado se le rompió una cuerda del violín hubo un gran silencio todos daban por hecho que el músico abandonaría el escenario para cambiar la cuerda rota pero él no se movió se mantuvo quieto y con los ojos cerrados luego hizo una señal al director estaba listo para comenzar la pieza tocó el concierto pero solo con tres cuerdas recompuso en su cabeza instantáneamente la digitación, los cambios de cuerda, los saltos y las combinaciones y lo terminó como si nada hubiera pasado después de una gran ovación final el músico se levantó y dijo ya ven ustedes algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta música podemos hacer con lo que nos queda para comenzar gracias a todos luego la primera parte es una vez que le ofrecer Gracias. 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 Gracias.